Y es que hay que decir que en diferentes puntos del país se están tomando medidas. El río Suchiate, que divide Guatemala con México, fue testigo este martes 7 de abril del paro de labores de unos mil balseros, esto debido al COVID-19. Un día histórico para la frontera de Ayutla en Tecunumán, San Marcos, pues los balseros decidieron suspender las labores de forma voluntaria y pacífica, anteponiendo la prevención y la salud de todos los habitantes del departamento y del país por la pandemia del coronavirus. Todos los pasos en el que habitualmente se observaba el movimiento de productos y personas sobre balsas en el río Suchiate fueron paralizados hasta nuevo aviso, un acuerdo que fue anunciado por las autoridades municipales y representantes de cada sector.